¿Alguna vez han visto esos ambientes lúgubres los cuales se sienten abandonados por el humano y que emiten una atmósfera como de angustia, opresión y melancolía? Haga se cuenta un lunes a las 6 de la mañana, pues digamos que eso es lo que uno siente al jugar Darkwood, ya que su atmósfera se centra en un silencio tan constante que nos mantiene alerta en todo momento. Fácilmente puedo decir que este juego es el más bizarro, extraño e insólito que he jugado y lo digo porque recuerdo que al jugar hay una parte en la que uno se encuentra con un niño el cual está escondido en la oscuridad y me comentaba que en la casa de al lado había una abuela que se llamaba Abuela Pollo que tenía una hermana la cual estaba encerrada en una habitación, que según la abuela era para protegerla del exterior, el niño me comentaba que la había visto y que para él era una hermosa mujer la cual estaba intentando conquistar y después de darme cuenta que ese niño es un pervertido, cuando observé aquel lugar desde más cerca solo se escuchaban sonidos raros y también se podía ver que estaba cubierta como con una sábana y después de que la curiosidad invadiera mi mente pude conseguir la llave de la habitación, así que entré y le quité la sábana, no por ser un pervertido sino por la curiosidad y me encontré con esto un juego que rosa lo bizarro con lo extraño, un juego que desde sus escenarios con cadáveres colgados en árboles hasta lugares donde se practica el satanismo en el cual unen cuerpos de humanos con animales se transmiten sensaciones de horror y misterio de inicio a fin, para mí la idea de Darkwood es maravillosamente intrigante, una cámara en vista cenital o para los compas una cámara desde arriba, un mundo donde cada historia y cada personaje esconde un secreto tan bizarro como fascinante, por ejemplo una de sus historias es que después de que el bosque creciera mucho empezó a escasear la comida y muchos de los pueblerinos empezaron a comerse entre sí, unos llegaron a la locura o incluso otros a optar por la brujería para saciar su hambre y otros que ni lo logran este pobre bastardo probablemente muriera de hambre, uff, o sea un nivel de horrorosidad que no es tan horroroso como el de Days Before, debo decir que jamás había probado un juego el cual tenga un ciclo de noche y día que me hiciera estar tan inseguro estando incluso de día, donde se supone que uno debe de sentirse más seguro digamos que por esa hostilidad que emite el ambiente, en pocas palabras violada mental asegurada, entonces hablemos de Darkwood, para mí una pequeña joya del terror psicológico en este juego por el día podemos salir a buscar objetos para craftear, como madera, armas, vendajes y también ayudar a los pueblerinos de alrededor, donde cada historia te hace sentir intriga a la vez que horror pero para mí lo más tensionante de este juego es el anochecer, donde salen criaturas muy extrañas y tenemos que ocultarnos en una casa, atrancando todas sus puertas y ventanas a la vez que ponemos trampas para intentar sobrevivir de lo que sea que quiera entrar por las noches y créanme que hubiera preferido que fuera mi tío lo que más me llamó la atención de este juego fue la primera vez que vi su introducción en YouTube, que decía estás jugando un juego desafiante e implacable, nadie te va a llevar de la mano, respeta el bosque, ten paciencia y concéntrate y lo crean o no me hizo recordar a Elden Ring, un juego donde si mucho tendrá un tutorial al inicio y luego nos suelta en un mundo muy pero que muy hostil donde lo único que queda es contar las veces que nos penetran y dije, si ya de por sí el Elden Ring es algo bizarro que no te lleva de la mano para jugarlo ¿por qué no jugar Darkwood? ¿no? y créanme que ahora prefiero estar maquillando a Barbie pero antes de profundizar, conozcamos la oscura presentación de este hermoso juego su menú acá podemos ver como su nombre Darkwood, que se traduciría como bosque oscuro reluce en esta escena, ya que vemos muchos árboles raramente oscuros, que obstaculizan nuestra vista y nos muestran como de fácil puede ser perderse en estos oscuros bosques esto es como un énfasis que nos dan desde el principio del juego, porque es algo que en realidad nos puede pasar al jugar en este juego nuestro principal objetivo es escapar de un bosque maldito, el cual ha obstaculizado todas las salidas posibles en donde pasan cosas muy, pero que muy extrañas, desde animales mutados, cultos satánicos y eventos paranormales tan solo al iniciar nos informan que este juego no nos lleva de la mano diciéndonos a qué lugares ir o cómo ir así que al inicio solo despertamos en un lugar del oscuro bosque y ya, defiéndase solo, Teresa de Marías y pa'lante y lo crean o no, tan solo al empezar este juego, te genera esa ansiedad existencial y eso es lo más maravilloso que me parece del juego, porque nos muestran un mundo tan peligroso y tan misterioso que nos hace andar con cuidado por ejemplo, en una ocasión nos topamos con un laberinto de hierbas, que al entrar se escucha esto no sé qué es, pero está ahí conmigo y no parece amigable algo que me gustó de la ambientación es que tú no juegas con Darkwood, Darkwood juega contigo y esto lo digo porque el juego juega con el efecto expectativa y se preguntarán, ¿y qué significa esto? pues yo tampoco sé no, a ver, esto en pocas palabras se refiere a cómo las expectativas que nosotros tenemos sobre cualquier cosa afectan nuestra percepción y nuestro comportamiento un ejemplo sencillito de esto es como cuando usted ve un anuncio en donde le muestran una hamburguesa y le dicen que esa hamburguesa es la mejor y es la más rica que ha probado entonces usted creyéndole a esa publicidad empieza a generar expectativas positivas porque en realidad se ve rica en la publicidad pero cuando usted la va a comprar resulta que es pequeña, que sabe maluca y que es del McDonald's es decir, usted se generó expectativas de que iba a ser buena pero en realidad afectó su comportamiento y percepción de cómo veía antes esa hamburguesa y cómo la ve ahora porque pues obvio, ¿quién lo manda a comprar en un McDonald's? entonces con esto es con lo que juega muy bien este juego cuando probamos Darkwood en sus primeros 20 minutos notaremos que este juego es hostil por ejemplo, al iniciar en la primera zona nos encontramos con muchos perros agresivos veneno que se nos corre en nuestra cara no, pero o sea, al igual que trampas de osos y venados peligrosos que tan solo vernos intentarán amablemente cornearnos aunque no solo hallaremos hostilidad sino también con cosas perturbadoras por ejemplo, nos vamos encontrando con cadáveres de personas que podemos saquear símbolos donde practican la brujería y también encontrarnos con casas abandonadas que en realidad se siente el mal presentimiento yo me encontré una la cual tenía vacas muertas y una especie como de huevo que al golpearlo puede sacar algún tipo de embrión increíble, lo aborté y en esto se basa el efecto expectativa con la que juega Darkwood que al inicio nos muestra un mundo tan hostil y tan enfermizo que cambia nuestro comportamiento y percepción del juego o sea, al inicio nos generó esa expectativa tan macabra que sabemos que esos mismos horrores y peligros pueden seguir ocurriendo pero claro, el problema es que no sabemos cuándo es que van a pasar y por eso es que este juego lo empezamos a jugar como con ese miedo y con esa intranquilidad e incluso de día, sentir como ese temor de explorar y avanzar en la historia porque en serio, genera esa sensación de encontrarse algo inquietante o peligroso a ver, una pequeña comparación sobre esto es en el juego Visage en este juego nuestra expectativa a los primeros 20 minutos es que sabemos que nos va a aparecer algo pero no sabemos cuándo y eso genera como ese miedo de moverse por las habitaciones o por los pasillos de la casa porque desconocemos qué nos pueda pasar ahí porque como dice el dicho el que mucho abarca se lo cornea y ahora imagínense cuando se pone de noche que para mí es más sufrido que el día a ver, en Darkwood uno se da cuenta que anochece por dos cosas primero, porque vemos como el ambiente se torna como de un color amarillento debido a que el sol se está escondiendo o porque el mismo personaje nos avisa que está anocheciendo de una manera indirectamente directa debo volver a mi refugio antes de que caiga la noche uy, será que está anocheciendo y después de volver a mi casa atravesar la entrada con un closet y encender las luces solo hay que esperar que amanezca y debo decir que los momentos más agónicos que este juego le puede dar a uno es tener que aguantar las noches ¿y por qué? me preguntarán y si no me lo preguntaron pues tranquilos porque también se los voy a decir pues primero porque cuando sobrevivimos toda la noche al amanecer nos recompensarán con puntos de reputación aunque aquí obviamente esto sirve para algo no como el GTA ah, increíble me gané reputación ¿y qué? ¿con esto qué? ¿me puedo comprar un Ferrari o qué? pues con ganar reputación en Darkwood podemos comprarle a un comerciante objetos y cosas para poder defendernos pero si morimos nuestra recompensa al amanecer va a ser la moderada cantidad de absolutamente nada solamente la cara de tonto que se nos queda y toda la noche habrá sido vana nada increíble hubiera preferido que me hubiera tocado mi ti y lo segundo más agónico de aguantar las noches es que juegan muy bien con el tanto que en el exterior escuchamos pasos también golpes al igual que gemidos y no de los agradables y aún peor que no sabemos cuándo pueda suceder o entrar algo a ver les explico Darkwood es capaz de tensionarnos por dos cosas importantes primero por lo relacionado a lo que nos dicen al inicio que es respetar el bosque y lo segundo más importante es el sonido en cuanto al sonido literalmente este determina si vivimos o morimos en muchas ocasiones del juego vamos a escuchar sonidos y dependiendo del sonido sabremos si es algo bueno o algo malo lo que escuchamos por ejemplo al andar en el bosque escucharemos sonidos de sustancias extrañas que podemos recolectar para nuestro beneficio también escucharemos animales e igual que por la noche escucharemos golpes o ramas rompiéndose y lo inquietante es que ese sonido siempre lo genera algo a ver permítanme les doy un pequeño ejemplo una vez jugué a The Hunter Call of the Wild un juego que consiste en cazar animales y en donde es importante escuchar el sonido pues usted el sonido lo escucha no es como que se lo coma para así poder identificar qué tipo de animal es como por ejemplo el de un jabalí el de un zorro o el de un ciervo esto mismo pasa en Darkwood pero digamos que a la inversa ya que cada sonido que escuchamos puede ser algo agradable o lo más desagradable que nos podamos haber encontrado pero por las noches esto es algo diferente ya que al ser noches aleatorias a veces solamente son silenciosas o en otras ocasiones como decía anteriormente escuchamos pasos de la habitación de al lado sonidos de puertas abriéndose lentamente y sonidos de la lejanía que nos alcanzan a saber qué son o incluso evidenciamos también eventos paranormales y no olvidemos la banda sonora que en realidad logra ponernos los pelos de punta cuando estamos en el gran silencio de la noche o incluso cuando exploramos alguna casa abandonada por el día ahora hablemos de la base del juego y lo segundo más importante y es respetar el bosque una recomendación que siempre nos dan al iniciar una partida y créanme que es por algo respetar el bosque no sólo se refiere a tener cuidado con lo que expliqué anteriormente en cuanto al peligro del mundo respetar el bosque va más allá de sólo tener cuidado pues para mí se refiere a respetar lo que se encuentra en su interior y son sus secretos más bizarros pues Darwood transcurre en un bosque que creció cerca de un pueblo bloqueando todas las salidas donde ahora viven muchos aldeanos personas con secretos y actos tan enfermizos que iremos descubriendo en el juego por ejemplo hay un personaje que nos comenta que gracias a una cerda tienen con que comer todos los días y que gracias a esta es que siguen viviendo entonces tras explorar el pueblo nos encontramos con una caja con un código este código pues lo encontramos explorando el mundo entonces al saber el código y poder abrir la caja nos encontramos con esta foto algo así como una cerda de tamaño anormal y claro aquí es donde usted se pone a pensar en realidad hay una cerda tan grande alimentando a todo un pueblo y será que esta existirá después de seguir llega un momento donde nos encontramos un cobertizo de cerdos y al adentrarnos en este nos encontramos con algo que en realidad rosa la fantasía y lo bizarro el énfasis que quiero dar aquí es que nos encontramos en un mundo tan raro traicionero y misterioso que respetar el bosque se basa en cuidarnos de las aberraciones que se crean en él en cada personaje que nos encontramos en cada estructura que hay ya que éstas esconden un secreto tan interesante a la vez que extraño que lo quieran o no nos puede perjudicar ya que en Darkwood las decisiones que tomemos pueden afectar nuestro entorno en el juego por ejemplo si decidimos hacerle un favor a un personaje en específico pueden pasar cosas totalmente diferentes que si se lo hacemos a otro pues el favor no el favor en todo caso Darkwood nos enseña que la paciencia es una muy buena y gran virtud porque explorar este mundo rápidamente es una penetrada asegurada y recordemos lo que nos dicen al inicio ten paciencia y concéntrate porque como dice el dicho explorar lo bizarro sin precaución puede llevar a la caída en abismos insondables como a una corneada jugar Darkwood es jugar con la tranquilidad en la mano porque esa es la belleza de este juego que cada lugar que exploramos en serio nos puede hacer aterrorizar como también fascinar pero más que cosas horrorosas o bizarras vemos como en Darkwood se encuentra una belleza única tejida con hilos de fantasía y misterio ya que estos dos se unen muy muy bien donde el terror y la tensión se mezclan de una manera tan maravillosa que nos recuerda que incluso en la oscuridad puede surgir la magia de lo divertido e entretenido es más recordemos que los creadores se inspiraron en los hermanos Trogatsky de los cuales salió la inspiración para crear el juego Stalker un juego igual de curioso y misterioso que explorar y esto es lo que nos trajo una empresa indie una empresa que no tuvo muchos recursos pero que en realidad pues nos mostró que no hace falta mucho dinero para que en un juego quieras seguir y seguir explorando cosas extrañas ¡Gracias!